Llegando al final, cumplimos 26 años de lucha y reivindicación de los hombres y mujeres que protagonizaron la primera oposición a la dictadura. Las organizaciones convocantes quieren mostrar nuestro agradecimiento a Juan Lázaro, realizador del cartel del evento, siendo un grato recuerdo de este encuentro en la sierra y nuestro recuerdo fraternal al que hasta el año pasado fue el alma de este acto, Pedro Peinado. A continuación tendremos la oportunidad de contar con el cantautor Tomás de los Santos.